Entró aquí el primer día, no se atrevía ni a pedir agua y ahora no solo se atreve, es que va a la cocina y abre la nevera, o dice, o no quiero más. Entonces el hecho de ver que eso se lo permite es un poco esta alegría que recibes de, bueno, lo que estoy haciendo tiene su fruto. No me había creído que el vínculo que está a veces con la unidad acogida fuera tan intenso que te diera tanto esto. Es aquello que el entorno te dice, oh, cómo te admiro por lo que haces, no sé qué, perdona, todo lo contrario, o sea, lo que me está dando el proceso es inesperado. Ha sido muy fácil, para nosotros ha sido fácil. Te hace reflexionar sobre esto, el hecho de la posesión, que no son niños tuyos, de hecho, ni el tuyo biológico es tuyo, que son personas y la individualidad, y entonces él tendrá su momento de marcharse o de decidir si se queda, depende de cada caso. Tienes esta responsabilidad de crear una persona independiente, que sea válida por sí misma, de acompañarlo hasta lo que necesite. Y que sea capaz de llegar un momento de poder decidir lo que quiere hacer. En nuestro caso, bueno, fue una posibilidad de vehicular este deseo de, digamos, de ampliar la familia, y que no valoraban, como has dicho, la opción de la adopción, porque no teníamos la necesidad social de presentarnos al mundo como padres, somos padres oficiales de una criatura que no. Entonces nos parecía una opción muy viable, y que además nos encontrábamos en un momento personal que consideramos que era el momento de dar y recibir. Y bueno, nos planteamos la posibilidad de acoger un niño, pues eso, con unas necesidades que en un centro no tendrán, y acogerlo en casa y ofrecerle una familia. Lo que recibíamos también, también, porque recibes mucho, pero sabes que al final es igual y recibes lo mismo que con el hijo adoptivo. Pero sabíamos que a él le ofreceríamos mucho más, porque no es lo mismo estar en un centro que recibir la atención familiar. Nosotros pensamos que, al menos para nuestra experiencia y en nuestro caso, la edad del niño que vas a acoger es un tema menor. Lo que nos interesaba era darle a él lo que pudiéramos, que estuviera bien, y ofrecerle todo lo que tenemos, sin pensar si se va a ir de aquí un año, o si se va a quedar con nosotros hasta que sea mayor de edad, o qué es lo que pueda pasar. Dependiendo del entorno de origen y de las vivencias que haya tenido un niño hasta una determinada edad, te puedes encontrar niños con dos años y una mochila muy pesada, y niños de ocho, nueve o diez, con una mochila no tan pesada. Está yendo muy bien y estamos muy contentos. Pensamos que responde un poco al modelo de acogida que nos habían avanzado en los cursos de preparación. O sea, que no os esperéis que sea un proceso lineal, no lo está siendo. Controlar las expectativas, es verdad, hay que controlarlas. Entonces hemos pasado por momentos donde parecía que el vínculo se disparaba, momentos donde era más complicado. Cuando volvemos a empezar siempre era como en un nivel mejor del que habíamos partido inicialmente. Hace poco que le preguntaba a mi hijo mayor si se acordaba de cuando estábamos sin él como era, y ella me dijo que no. Porque nos hemos integrado todos tanto. Sí, la verdad es que en un año ha sido, bueno, yo creo que en el primer mes ya iba muy bien. Paciencia es una palabra muy importante en nuestro caso. Decimos que él ha tenido como tres vidas hasta ahora. Ha tenido la vida con su familia de origen, la vida en el centro y ahora la vida con nosotros. Que en su tiempo real es la menos significativa, por otra parte. La más corta. Porque es la más corta. Pero realmente está yendo bien porque ves esto, ves que realmente el vínculo se está sentando poco a poco. Con sus obvias y bajas, pues se está sentando. Esa confianza mutua, esa complicidad se va creando. Y aunque sea un modelo de familia de acogida diferente de otros, pues realmente en aspectos emocionales no tiene por qué diferenciarse tanto de los otros modelos. Sí, lo primero que piensa todo el mundo es que es adoptado. La primera versión. Ah, es adoptado. No, no, no es adoptado. Ah, no, no es adoptado. No, porque es acogido. Y acogido no es lo mismo que tener un hijo adoptado, que es una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, explicas que tiene una familia biológica, que es su familia de origen, es una familia la que visita, porque no se rompe este vínculo ni esta relación con su familia, sino que existe y convive con el vínculo que tiene contigo, ¿no? A veces la gente de fuera piensa que es como algo más inconveniente, ¿no? Para ellos, cuando nosotros, en nuestra experiencia con nuestro hijo adoptado, él valora muy positivamente el que el pequeño pueda ir a ver a su madre, porque lo ha verbalizado, incluso, es de qué suerte tiene. A mí me gustaría poder conocer a mi familia, ¿no? Yo creo que las familias de acogida lo tenemos muy claro esto, que es algo que hay un espacio físico, porque no fotografías en la habitación, y un espacio mental de aquí se puede hablar de todo, y un día podemos hablar de tu madre, de tu hermana, de tu abuela. Sí, sí, sí. Y si tú no quieres hablar, no pasa nada, pero cuando quieras hablar, podemos hablar de esto con mucha calma. ¿Seré lo suficientemente bueno para hacer esto? O sea, estaré a la altura de las circunstancias de lo que... ¿Seré buen padre? ¿No? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, ser, digamos, padres primerizos, ¿no? Y además con un niño cuando vino a ir con nosotros tenía ocho años, ¿no? Claro, miedos todos, pero también son los miedos que tiene cualquier familia, ¿no? Y a veces tienes también los miedos de la gente, bueno, pues, uy, que son niños muy conflictivos, son niños que tienen la mochila, cuando hay niños que son biológicos que también tienen muchos problemas, o sea, que yo pienso que también son los miedos normales, como tú dices, los miedos de... Sí, pero parece que en un niño acogida se dan por hecho. Sí, se dan por hecho. Que esto estará presente, ¿no? Sí. Y que en un hijo biológico no. Y no, no sé por qué. Sí, lo más diferente es que la posibilidad que el trabajo que se ha hecho con la familia de origen lleve a un buen puerto y pueda haber un retorno. No conozco ninguna familia de acogida donde esto contamine la relación diaria, donde contamine los proyectos a medio o corto plazo. Entonces tú sabes que esto puede acabar, puede acabar un retorno con la familia y ya está. Pero esto no marca para nada la calidad de la relación. Tú una vez decides que sí, que lo vas a hacer, ya lo decides con todas las consecuencias que son, pues que sí, se puede ir, se irá con su familia, si acaba bien o con lo que se decide hacer, ¿no? Y bueno, pues una vez lo decides, yo pienso que ya es... El miedo ya no aparece en el día a día. Es muy bonito con un niño que lo acoges mayor, entre comillas, ver cómo se va permitiendo disfrutar de la acogida. Y cómo se va permitiendo ser el mismo. No ser la figura que le gustaría al adulto, sino ser el mismo. Y lo ves crecer y que le sale aquello que no salía antes. Hoy me atrevo a decir que no me gustan las alcachofas, cosa que no me atrevo a decir hace meses. ¿Saldrán conflictos? Pues claro que salen conflictos, tampoco hay que engañarnos. Pero ese permitirse ser yo mismo, porque recibo una mirada individual, pues voy a ser yo individualmente el que responda a esa mirada individual, es un proceso muy especial. Y eso es gracias a poder vivir en una familia acogida. Claro. Esto es lo que te da una familia acogida. Ser tú. Sí, reafirmarte, ¿no? Reafirmarte tú mismo. Porque si no, claro, un grupo siempre es muy difícil. Ni él ni yo somos las mismas personas que éramos hace dos años. Hemos aprendido muchísimo y tenemos que aprender bastante más aún. Tú tienes una relación al 100%. Por eso es una experiencia tan enriquecedora. Porque quizá desde fuera, antes de empezar el proceso, piensas, bueno, haré una labor pseudo-social, ayudaré a un niño, te cubres estas partes de vanidad personal. Pero no, 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 desengañámonos. Es que te da tanto cambio, te enriquece tanto, te hace crecer tanto, que el modelo de familia acogida se convierta en un modelo del mismo nivel que otros modelos familiares. Es que es una familia normal y corriente, como cualquier otra. Sí, sí. Es que es una familia normal. Gracias por ver el video